Bienvenidos a Playtime París, la feria número uno en Europa del sector de la moda. Infantil, pero ahora hay muchas cosas más, porque esta feria que agrupa más de 500 marcas ha ido creciendo año tras año. También hay puricultura, hay todo para la premamá y la mamá, y todo lo que vuestros hijos necesitarán de decoración infantil y mobiliario. Así que os voy a presentar marcas preciosas. Seguidme y no os las perdáis. Mirad, esta marca es Sons & Daughter, creo que son las gafas más chicas que hay en el mercado. De hecho, son para niños, pero son súper cool, también para los mayores. Mirad los nuevos modelos. ¡Wow! Son totales. ¿A qué os gustan? Esta de aquí, por ejemplo, la tiene Valentina. Si buscáis una marca diferencial de gafas para vuestros peques, esta es la bomba. Bueno, espero de corazón poder editar un vídeo de esta feria, porque tengo que deciros que aquí nadie deja grabar nada, porque vienen muchas personas, no diré de dónde, ni de qué tiendas, ni de qué países, y se ponen a hacer copias, se ponen a hacer vídeos, se ponen a hacer fotos, y luego copian todo antes de que las propias marcas que han sido las que lo han creado, las que lo han parido, lo vendan. Entonces, claro, se tienen todo muy restringido, nada de fotos, nada de vídeos, así que bueno, y si no os hago un vídeo de esta feria, pues oye, os hago un vídeo de París. Mirad qué chulo, en este corner de Playtime voy a seleccionar mis prendas preferidas y voy a montar mi propio look. Mirad, esta ha sido mi selección, entre todas las posibles, ¿qué os parece? Qué bonito, es de Kalinka, es una marca que yo ya os había presentado, y me encanta, por toda la confección que hacen sus jerseys, y por aquí, además de estas bolitas tan chulas, he visto unos monos ideales, mirad qué chulos, esto nunca pasa de moda. Mirad qué cositas descubro más bonitas, esto podéis pensar que en España, para vuestros bebés, no lo vais a usar, pero la creadora lo ha hecho también para llevar en verano, porque absorbe completamente el calor y el crío va muy confortable. Ya sabéis que soy una loca de Japón, y mirad qué marca he descubierto, se llama Folkmaid, y está inspirada esta colección en los nativos indígenas americanos, es decir, los indios, me encanta Japón. Y estos trajes aguantan a hasta menos 30 grados, son originarios de Noruega, y un niño puede estar dos horas con ellos a menos 30 grados, está completamente calentito y protegido. Mirad, esta puricultura es diferente, pero ¿a qué es maravillosa? Es House of Jamie, y es de Amsterdam, también tiene moda infantil. Y vengo a la sala de prensa a comer, y aquí me está esperando mi amiga Sonia, que parece que tiene un poquito de calor, que es sofocada. Muerta vaca. Es tan más chulo de toda la feria, porque claro, no es un stand, es una furgoneta. Hemos estado dentro. Si queréis, os la enseño, que ya sé que os encanta, porque tiene de todo. De hecho, nos ha dicho que su emprendedor duerme ahí, va con la furgoneta, enseñando todas sus colecciones. Si os fijáis, es ropa de esquí para los peques, llega hasta los 8 años, pero de manera súper diferencial. Por ejemplo, para las niñas, o para los niños, para lo que queráis, fijaros, los trajes de esquí tienen sus alitas, sus cuernos de unicornio. Mirad, acabo de descubrir a Wonder & Wonder, es una marca de Hong Kong. Me ha encantado esta colección, que podréis ver el próximo invierno, otoño-invierno. Está inspirada en Marruecos. Mirad, esta es Maison Tzabadum, es una sevillana llamada Julia, afincada en París, por amor. Me ha parecido una colección preciosa, además es la primera, y lanzan, lógicamente, otoño-invierno, para el año que viene, ya la veréis en el blog. Y bueno, me ha gustado mucho, sobre todo estos vestidos, los veis aquí, los calcetines, los detalles, y el mismo con que está hecho. París bien merece un viaje, así que si vais a Playtime, también luego podéis disfrutar de sus maravillosas calles. ¡Suscríbete al canal!